Buenos días, ¿cuál es tu nombre por favor? Rosa Porres Marquinhos Señora, ¿cuál es su testimonio con los productos de la línea Ángel Breña? ¿Cómo estaba antes? ¿Qué tenía antes? Yo te digo que yo tenía piedra en el riñón Pero ahora me saca de ecografía y me dice que no tienes nada de piedra Claro, ¿ese producto quién le vendió? Acá lo compré Acá en el módulo de la tienda Ángel Breña, en el mercado mayorista Correcto, tenía piedra usted en los riñones, esos son cálculos, ¿verdad? Sí, entonces tomando los productos ya no tiene... Ahora me saca de ecografía y me dice que ya no tienes Claro, dígame, ¿su nombre completo de usted? María Rosa Porres Marquinhos ¿Cómo se siente ahora que ya no tiene los cálculos en los riñones? Más o menos, ¿no? Pero yo tengo, estoy mal de la columna Ya, correcto Por eso sigo tomando los productos Perfecto, ya le está haciendo bien ya en el tema de los riñones ¿No? Le ha hecho eliminar los cálculos Y ahora sigue tomando usted para que también le ayude a los huesos Sí, estoy comprando ¿Y cómo está su cuerpo? Antes cómo estaba y ahora cómo está? Más o menos ¿Ha mejorado algo? Sí ¿Ha mejorado? El estrés, el cansancio Sí Sí, sí ¿Tiene más ganas? Sí, sí Ya, correcto Entonces, ¿qué les diría usted a las personas que consuman también nuestros productos de la línea Ángel Breña? Le recomendaría que consumen este producto porque yo me siento bien con lo que me dijo la doctora que no tienes piedra Correcto, felicitaciones No ha tomado usted ninguna otra pastilla de la farmacia ni nada Pero sí tiene usted sus chequeos que antes tenía la piedra y ahora ya no tiene Sí, por eso esa caicografía me dice no tienes piedra ¿Dónde vive usted, señora? Yo vivo en Carapongo ¿Y su número de DNI para las personas que puedan tener la seriedad? 06-80-9383 Bueno, le saluda Ángel Manuel Breña Bloggio, analista químico, el respaldo técnico de estos productos que estamos pues llevando adelante a la salud con productos nutrientes, desintoxicantes y depurantes que está ayudando a todos nuestros amigos, a todas las personas que nos están visitando Es un honor, señora Nos permitiría publicar esto con las redes sociales, difundirlo para que la gente consuma nuestros productos Muchísimas gracias Entonces bendiciones, muchas gracias ¿Usted es su esposo, caballero? Sí ¿Cómo se siente usted, señor? Bueno, sí estoy mejor con la rodilla, tenía artrosis ¿Usted está tomando también? Sí, también ¿Le está haciendo bien para la artrosis? Sí, sí Está mejor ¿En qué más le ha ayudado? ¿Le está ayudando en las vías urinarias también? También ¿Qué es lo que hacía antes y qué es lo que está pasando ahora? Sí, que ahora ya me está calmando el dolor de los huesos, de la rodilla ¿Y le está haciendo miccionar? ¿Le está haciendo orinar? Sí, normal, sí, sí ¿Normal? ¿Le ha hecho defecar con mal olor? También, claro, sí ¿Ahora ya mucho mejor? Sí, está mejor ¿Y el sistema digestivo cómo está? Está bien ¿El ánimo? Sí, está bien ¿Le ha causado más sueño? ¿Le ha hecho descansar mejor en los productos? Sí, sí, sí Correcto, entonces, a ver, usted manifieste para todos los amigos que están viendo con respecto a los productos, señor ¿Y cómo se siente ya que su esposa también ha eliminado los cálculos, como nos indica? Bueno, recomiendo a todos los que tomen el, ¿cómo se llama? El alcohol, y además el de carbonato y el otro Los productos de la línea Ángel Breña Ángel Breña, del doctor, que se siente bueno porque es bueno, es una cosa natural, ¿no? Correcto, señor, muchas gracias por su testimonio Ángel Manuel Breña-Bloggio, analista químico, profesional técnico en análisis químico del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar Especialización en Medicina Alternativa en Universidad Nacional Mayor de San Marcos Estamos para servirle, muchas gracias, señor De manera, gracias, señor Acá desde el mercado mayorista de verduras, acá en Santanita, estamos pues adelante con los temas Apoyando pues en el tema de la nutrición, alimentación y también Regenerando y desintoxicando los organismos de forma natural Muchas gracias